Se llama Ulises Montes Nollera Ulises, ¿de cuántos años? Sí, Ulises Montes ¿De cuántos años? De 38 años ¿Qué fue lo que le pasó a él exactamente? Hacimos un asalto En verdad, un asalto que está derrida Nos comunican los familiares que lo van a trasladar para el hospital de Chico Yo que acá no cuentan No, este, no lo contamos a la tecnología nada más Luego de irnos, nos comunican que luego de lo que salga Posiblemente se lo trasladen al hospital de Lima Ya que acá no cuentan con un neurólogo No, no, no ¿Ya han hecho la denuncia? Sí, la denuncia te pondría el león de favor que había anoche Pero primero son los pacientes ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? Es que se cruzó una moto roja, bayac, negra Con una llanta parte de la trasera Y se cruzó, comentaba el chino, agarrando la moto ¿Quién se había comprado el carro? No, no, la moto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Y hay también como acá todo, ¿eh? Abre la porta y me pide la moto y me pide la moto ¿Cuántas personas hay en la moto? Tres ¿Tres? ¿Están armadas? Está armadas y en que lugar? la parte izquierda a que se dedica el? a que se dedica el? construcción a eso a eso de construcción no es nada de amenaza no es nada de la de construcción no es la parte del personal personalmente es un trabajo personal no te vas a decir que nosotros estamos metidos con el sindical descartado no voy a meter el trabajo en la construcción civil es maestro de obra el impacto de bala ya no se lo sacaron? no, todavía todavía está con la bala dentro de su y ahí va a pasar a Lima ustedes cuentan con las condiciones para poder suaventar los gas o como están haciendo ustedes? ahorita estamos buscando estamos buscando el apoyo y el apoyo de todas maneras muchas gracias su nombre es usted? Kenny de Montes usted que parientes? yo? mi hermano su hermano? muchas gracias por la bala que está localizada acá en la parte de la gente no